Diciembre, mes de promociones para Telepañal. Estamos, bueno, para este mes de diciembre, nos estamos preparando para la fiesta, para la Navidad, para Reyes, con promociones que, bueno, que duran durante todo el mes de diciembre hasta el 9 de enero. Así que, bueno, para todos aquellos que estén buscando un regalito para regalar para estas fiestas, lo van a encontrar acá en Telepañal, en la botella del bebé Mendoza 711. Tenemos muchos juguetes, tenemos muchos regalos, o sea, todo lo que se le ocurra para regalar, para que el bebé se divierta, para que esté jugando en una plaza, o jugando en el patio de la casa, o jugando en su habitación, bueno, todos los juguetitos los van a encontrar acá. Y obviamente los usuarios de las tarjetas de crédito tienen sus beneficios. Así es, contamos con promociones con la tarjeta nativa, un 20% de descuento en 12 pagos, una financiación muy buena, y bueno, tienen que aprovechar todos aquellos que quieran hacer un regalito, y también aquellas mamás que están esperando familia, o que le hace falta algo para su bebé, porque la financiación es muy buena y el descuento también. ¿No es la única tarjeta que tiene promociones? No, también tenemos una promoción con la tarjeta Shopping, todos los viernes, un 20% de descuento, así que está bueno para aprovecharlo y acercarse acá por Telepañal. También tenemos créditos personales con credit compras, así que comprando ahora en diciembre, lo comienza a pagar recién en enero. Así que bueno, todas las formas de pagos, tenemos descuentos por pago de contados, así que toda la gente que necesite algo para esta fiesta, tanto para Navidad como para Reyes, es que lo vengan a buscar acá a Telepañal, la boutique del bebé, que lo vamos a estar esperando y lo vamos a atender como siempre con la mejor atención. Gracias y felices fiestas. Muchas gracias a ustedes, felices fiestas para vos, Rosana, para Willy, y también para toda la gente que nos ve todos los sábados, y que bueno, que reine la paz en estas fiestas tan especiales.